Muy bien, estamos de regreso, de regreso de Contigo en la Tarde. Diciendo qué hora vivo. 17 con 37 minutos y caen las chispitas acá en la ciudad de Linares, en algunas partes de la región del Mahone también. Así es. Oye, ¿estás escuchando la música de fondo? Súbala, súbala. Eso. Bueno, ¿por qué estamos escuchando esta canción de fondo? Porque a esta hora de la tarde tomamos contacto con una gran banda. Tremenda banda. Banda El Chaco, de Cumbia y Fusión Tropical. Bueno, vamos a estar hablando junto al vocalista de la banda para conocer más sobre su trayectoria, su música y mucho, mucho más. Así que, Alex Parra, el vocalista, ¿estás por ahí? Sí, hola, Javi. Hola, Ale, ¿cómo están? ¡Un aplauso, Alex! ¡Bienvenido al contigo de la tarde! ¿Cómo estás? Hoy me has conocido como Uke, ¿o no? ¿Uke? Así es, justamente, Uke. ¡Buena! Uke, ¿cómo estás? Mira, la verdad, súper bien. Aquí en Santiago está nubladito. Yo creo que ya en la noche va a llover. Por acá estamos igual. Acá está lloviendo ya. Sí, ya empezaron a caer en la cifra. Ahora somos un país tropical. Chile tropico. Lleve con calor. Está así como húmedo el ambiente, así que sí, con mucho calor. Sí. Así es. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre la banda, ¿no es cierto? Sabemos que es una banda que ya lleva harto año. Tuvo un receso, se detuvieron por un tiempo y luego retomaron. Así que cuéntanos un poquito sobre esta trayectoria. Bueno, la banda es súper loca para la gente que no la cacha. Bueno, nosotros partimos haciendo un estilo que era fusión Rapa Nui. Nosotros con el Jimmy, con el que creamos la banda, tuvimos una temporada allá en la isla y quedamos enamoradísimos y empezamos a hacer música de allá. Bueno, no nos fue tan bien como nosotros quisiéramos porque no es tan comercial y también teníamos la inquietud de hacer como nuestras propias canciones con letras de nosotros. Y después de un receso, que ese es el receso de que se habla, empezamos con este como Chaco 2.0, porque siempre nos llamamos el Chaco. El Chaco viene de la palabra chacotero, porque éramos muy chacotas cuando éramos un poco más jóvenes. Muy, muy chacotas. Así que, y ahora en este Chaco como 2.0 empezamos a hacer, bueno, algo ahí romántico. Hicimos cumbia, hemos hecho de todo, 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 todo. La verdad es que nuestro chavo está así, pero recargadísimo de un carrusel de emociones, va y ven, es increíble. Y bueno, la banda ha tenido sus altos más que sus bajos y hoy día ya estamos tratando de darnos a conocer en todo Chile y eso. Así que no, agradecimos primero por la oportunidad y así es un poco la historia de la banda que ha sido con harto sacrificio, harto empuje. La verdad es que todos saben que la música en Chile es súper difícil, pero el sueño está intacto, está súper intacto. Así que ahí estamos dando la pelea, dándonos a conocer y para que todos seamos chacoteros. Y eso, esa es la consigna de nosotros, que vayan a chacotear con nosotros, que seamos la banda oficial de la gente chacota. Eso, oye, excelente. Descarto la clima idea. Uke, cuéntanos, comenzaron con poquito de integrante, ahora ya cuentan con, bueno, son como 10 integrantes en total. ¿Cómo lograron crecer tanto? Sí, es una anécdota bien grande. Tenemos una foto en el patio de mi casa, que aquí comenzó todo, como los prisioneros. Éramos tres, así tal cual. Y tenemos una foto que siempre, como Facebook nos recuerda la foto, así como cuando uno ocupaba Facebook. Y ahora somos 10, tenemos mucha gente profesional en cuanto a la música, profesores de música, licenciados en música, la verdad. Y llegamos a estos amigos que creen en el proyecto, que ven tus creaciones y te dicen, ¿sabes qué? Lo encuentro, bueno, vamos para adelante. Y creen en el proyecto y aquí estamos. Con 10 músicos ya y, como te digo, partimos como los prisioneros en el patio de mi casa, con tres. Y hoy día somos 10 y somos una familia, porque somos 10 escenarios, pero atrás tenemos también el staff, que son puras niñas. Y la verdad es que son las que nos ordenan. Pues si tenés que pensar que una banda de chacotas, imagínate, 10 chacoteros, ahí tiene que haber alguien que ponga la mano firme. Y ahí están las chiquillas, que son un 7, la verdad. Así que somos 10 escenarios y en el staff tenemos tres. Sí, sí, un saludo para ellas, cariño, de verdad que sin ellas yo creo que podríamos seguir avanzando. Que sea, que sea mixto ahí el grupete de acá. No somos tan conocidos todavía. La gente siempre está como expectante de saber como qué hacen, cuál es la banda o si hacemos cover. Nosotros hacemos solamente música de nosotros. Nuestro show parte con música de nosotros 100%. Y en todos los escenarios donde hemos estado, la verdad es que conectamos súper bien con el público. Partimos súper arriba, después vamos llegando un poco al corazón ahí, a los que están medio tristones y después ya la fiesta se arma. Y ni te cuento. Ojalá un día estén en Linares para que nos podáis ver. Ojalá. Ahí, cariño, pero todos juntos. Sería maravilloso, de verdad. Si vieron a Linares en algún momento, tienen que pasar acá al terminal. Hay que traerlo, no hay que traerlo acá a Linares. O también a nuestras arenas de Canal 30 Multicom. De verdad que yo sé que la gente prendería mucho con ustedes. Nosotros los maulinos somos buenos para la chacota. Nos gusta disfrutar, gozar. Así que sería maravilloso tenerlos por acá, de todas maneras. Chicos, bueno, han crecido, tienen su álbum, crean sus propias canciones. Cuéntenos cómo ha sido también este caminar, porque sabemos que componer no es fácil. ¿En qué se inspiran? Mira, ha sido difícil. La primera canción que nosotros creamos fue el Sigo Siendo, que fue la primera que escucharon en el programa. Nos dimos unas vueltas antes de crear esa canción. Estuvimos como dos años tratando de chuntarle. No nos salía, no nos salía, no nos salía. Y finalmente hasta que en una le pegamos al palo y dijimos, es con esta. Y la verdad es que cuando uno ya como que escribe una canción que te gusta, va a ir avanzando como súper rápido y ahí va a ir dándole como mucho más rápido que antes de llegar a la primera. Y ahí empezaron las creaciones de todo. Hay inspiraciones personales. La canción que estáis escuchando ahí es del Chico Peter, es un amigo de nosotros, que es más chacotero que nosotros. Es súper bueno para el Sigo. Entonces, vamos esperando. Ahí hay una anécdota. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay un Chico Peter como en cada uno de los rincones de Chile, en un grupo de amigos, como el desordenado, como el que tú creís que cuando te llama, tú sabís que quiere carretear. Y te puede llamar un lunes, te puede llamar un domingo, te puede llamar cuando sea. Y ese es el Chico Peter. Y es un amigo de nosotros, es una historia real. El chico de verdad es súper bueno para el deseo. Entonces, ahí nos inspiramos en él y dijimos, no, es que te vamos a hacer una canción. Y ahí sí la hicimos y ahí es lo que... ¡Qué honor! ¡Qué honor el Chico Peter! Oye, sí, imagínate tener un grupo de amigos que tenga un amante y te hago una canción. Maravilloso, un sueño. Bueno, la anécdota más chistosa es que al Chico no le gustó mucho porque igual lo dejamos súper mal parado, la familia, así como que no castaban, que era tan bueno para el deseo, pues entonces como que igual, como que la anduvimos barrando, pero nada, es la ciencia del hombre, pues nada que hacer. Sí, sí. Eso. Yo igual tengo un amigo, Chico Peter. Sí, me lo loco. Sí, sí, siempre hay, siempre hay. Siempre. Siempre hay en Chico Peter. Bueno. No, maravilloso. Bueno, de hecho, con lo que nos contabas anteriormente, ¿no es cierto?, de esta canción, Sigo Siendo, así titularon también su álbum. Sí, justamente, el Sigo Siendo, voy a hacerlo bien cortito, lo que pasa es que era como un amor y seguíamos como que seguíamos siendo el amor de esa persona, de esa persona, de eso se trataba, nos fuimos bien en la romántica al principio, si ahora como que ya nos desordenaba un poco, pero al principio estábamos bien románticos. Bien enamorado. Sí, 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 así que, pero... O de despecho. O de despecho puede sonar más. Eh, no, pero está bien. Es de despecho, es de despecho, como que sigo siendo el tipo aquel que conociste hace tiempo un poco loco con defecto. Sí, vamos, vamos. Ah, perfecto. Sí. No se lo mandó a decir con nadie y se lo hizo con una canción. Así es, pero no resultó mucho, pero ya eso es de otra historia. Bueno, puede ser que a alguien le haya servido también, porque, claro, el público conecta mucho con las canciones y con la experiencia que está viviendo en el momento. Así es, bueno, mucha gente no cachaba que la canción es de despecho, como que después que la escuchan, es como lo que le pasa, no sé, a Iyapu con ¿Qué hacen aquí esa gaviota? O hay varias canciones que cuentan ellos, que la escribieron con una razón y la gente la interpreta de otra. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos una canción que se llama Ajitos Bonitos, que la creamos justamente por, como el amor que uno conecta a través solamente de las miradas. Ese amor que, por ejemplo, tú no tenés que decir nada, solamente te mirás y como te decís, te amo, te quiero. ¡Está muy lindo! Sí, que puede ser como cualquier tipo, nosotros lo vimos así, tú, por ejemplo, tú si tenías un perrito, tú le decís te amo, pero él no te puede responder, pero tú lo mirás y al ojo y sabís que te está diciendo te amo. Por ejemplo, si tenías una persona que te gusta, o ahí, no sé, un compañero de trabajo, no sé, no quiero dejarla embarrada, pero se miran y como que se dicen solo con la mirada algo, ¿cachai? Entonces ahí creamos esa canción. Maravilloso. Ay, no, me encanta, me encanta porque siento que mucha gente se puede identificar con ustedes, como lo dices, con tu mascota, ¿no es cierto? Siente esa conexión con tu pareja, incluso a veces con las amigas, con los amigos, existe esa conexión, ese amor, ese cariño, y de verdad, qué bonito, o sea, muchas personas se pueden sentir identificadas. En sus redes sociales tienen un extracto ahí de la canción, de hecho tú salías cantándola, y yo la estuve escuchando, de verdad que la encuentro una canción súper linda, no sé quién ahí es el que crea las letras, pero de verdad, un poeta. Las letras, bueno, esa canción es mía, pero con arreglos de la banda, pero ahí las letras de las canciones con Ginny, que es con quien creamos el grupo, la verdad es que ahí los dos estamos ahí full, y ahora, bueno, tenemos un integrante que es Felipe, que también crea así, pero muy muy bien, y ahí estamos dándole como para las próximas canciones. Sí, bueno, le mandamos saludo a Ginny también, toca el saxo, ¿no es cierto? También canta. Sí, mira, iba a estar conmigo, pero no pudo porque estaba haciendo, creo, unas clases, así que bueno, le mando un saludo a mí, de verdad, él es mi hermano, mi hermano, con él voy a toda la guerra, creamos la banda, y de verdad que ha sido increíble. Buenísima. Me encanta. Buenísimo. Sí, porque al final, cuando tú tienes una amistad por año, ya pasas a ser alguien de tu familia, lo quieres como un hermano, ¿no es cierto? Me imagino también que ha forjado muchas amistades a través de la banda. Sí, en verdad somos una familia, somos toda una familia, lo que pasa es que con el Jimmy nos conocemos hace mucho tiempo, de hecho el Jimmy vivió un rato en mi casa en algún momento de la vida, entonces tenemos una conexión como súper grande, pero en general con la banda, con el staff, somos toda una familia, de verdad, somos súper unidos, carreteamos, nos contamos las cosas, tenemos pena, rabia, peleamos entre nosotros, después nos arreglamos, de verdad somos una familia, somos la familia de esta cota. Eso. Bueno, y en el fondo les sirve también para terapia, de repente, ahí entre los amigos, no es cierto, se apoyan. Sí, sí, ahí nos ponemos el hombro entre todos, nos abrazamos y somos, es la mejor terapia, la verdad, la mejor terapia del Chaco. Eso, ¿cuánto tiempo se juntan chicos a ensayar? Eso. Nosotros ensayamos toda la semana, a veces ensayamos por partes, por ejemplo, los bronce, las guitarras se juntan un día, otro día están las percusiones, las voces, y una vez a la semana estamos todos juntos, uniendo como todo lo que se ensayó por separado, ensamblamos. Sí, porque son muchos, son muchas integrantes, entonces para hacerlo conseguir a todo es más o menos complejo, me imagino. Sí, y lo otro es más por avanzar, porque por ejemplo, si estamos todos juntos y empezáis como por segmento, igual te demora y más, entonces cada uno se punta y después es más fácil unir todo ese... ¡Ay, buena estrategia! Sí. ¡Cúper! Muy bien ahí, nos felicitamos. A mí me dio una bandita y me decía, no, porque tú, tal día se juntan los vientos, tal día se juntan las cuerdas, porque tú, y después ya nos juntamos un día con ustedes. Bueno, ok, igual los chicos, excelente. Es exactamente lo mismo. Sí. Maravilloso. Sí. Bueno, sabemos que han logrado tener, ¿no es cierto?, sus álbumes, sus canciones, ya han pisado también diferentes tipos de escenarios, pero ¿cuál es el sueño para la banda? ¿Qué es lo que se viene para adelante? Mira, yo creo que el sueño de todo músico es poder vivir de la música, ese yo creo que es el primer sueño. Y la verdad es que recorrer Chile sería como lo mejor que nosotros podríamos hacer. Creo que no estoy hoy día como en condiciones de decir como si quiero pisar algún escenario porque los quiero pisar todos. La verdad, desde el bingo de la señora no sé cuánto hasta Viña del Mar los quiero pisar todos. Siento que el camino tiene que ser así. Entonces, pero sí me gustaría estar en todos los escenarios, como te digo, de Arica a Magallanes, en todos lados, en todos, en todos, en todos, en todos. La verdad es que en esos quiero estar. Bueno, acá en Linares tienes que estar. Sí, pero en toda la mentalidad. Maravilloso. Súper la mentalidad. Esa es la mentalidad que hay que tener. Por supuesto, ¿no? Y de verdad, para allá básicos, tienen una gran banda, mucho talento, las canciones son súper lindas, tienen de todo tipo de estilo, ¿no es cierto?, para los más románticos, para los que les gusta más el desorden. Entonces, yo creo que caen bien donde los coloquien. Sí. Oye, ¿cómo nos podemos escuchar en todas las plataformas de música? Eso. Bueno, estamos en todos lados, como arroba bandelchaco, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Music, todos, arroba bandelchaco. Y en Instagram, también, arroba bandelchaco, nos van a encontrar ahí con todas las canciones, están todas arriba. Bueno, en YouTube tenemos video y de todo. Eso. Oye, desde ya la gente que nos está viendo hasta ahora de la tarde, vaya a seguirlos también ahí a sus canales, a Instagram, que los vea, apoye con un like, comparta, etiquete, de verdad, todo eso suma. Eso. Así es. Oye, no sé si nos querés contar algo más antes de redondear, digamos, la entrevista. Bueno, quiero en verdad hacerle una invitación a toda la gente que nos pueda seguir, que pueda escuchar la música, que sea un tiempito. La verdad, como hemos hablado, tenemos de todo, todo, todo tipo de canciones. Sé que alguna, estoy seguro, que si alguien en la casa escucha una canción, le va a llegar. Así que dejo a toda la gente invitada a escuchar al Chaco. Somos una banda de ahí de puros cabros jóvenes todavía tirando para arriba y, Napo, uno nunca sabe cuándo nos podemos volver a encontrar quizá en la ciudad. Como les dije, tenemos la ambición de pisar todos, todos los escenarios. Así que, Napo, invitado a toda la gente, en especial ahí a la gente de Linares, en la región del Maule, que escuche la banda del Chaco. Así va a ser, así va a ser. ¡No, Alex! Sí, o que te gustaría también, no sé, a esta tarde mandar un saludo, nombrarnos a los integrantes. Ah, ya, mira, sí. Voy a partir por el staff, que las niñas son... Mira, nunca les mando saludo, pero les voy a mandar un saludo. Está la Caro, la Maka y la Cami. Les mando un saludo gigante. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Sin ella, la verdad que esto no funcionaría. Así que gracias por ponernos el orden que necesitamos. Y bueno, a los chiquillos, ya el Jimmy, el Gabo, el Pancho, el Diego, el Raceto. ¿Qué más se me queda? Felipe, el Mati Carter, el Luis y... Sebastián... Sí, que ese Raceto. Lo nombraste. Sebastián, Matías... Sebastián, Matías... Bueno... Sí, no, ya lo nombré a todos. Están todos nombrados. Están todos, en todos. Y al Chico Píter también. ¡Ay, el chico! Un saludo al chico, de verdad. Por favor, que si hacemos viral esta canción, de verdad, díganle que el chico nunca ha querido salir en las redes sociales, nada. Así que... Y ojalá un día salga con nosotros. ¡Eso! ¡Uy, sería maravilloso entonces que la gente escuchara la canción! Sí, ¿qué te parece si tú nos mandas a la pausa que aparecías con el videoclip de ustedes con el Chico Píter? ¡Eso! Ya, postiquillo, bueno, aquí contigo en la tarde. Soy Uke, espero que les haya gustado la banda del Chaco. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Síganos en todas partes, escúchenos, y ahí está la canción del Chico Píter. Un saludo, gracias Javi, gracias Ale. Sigan contigo en la tarde ahí. ¡Uy! ¡Uy! Muchas gracias. ¡Uy! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Qué pasa que no lo creo? Me convenció de nuevo. Formamos tremendo vacile junto al Chico Píter y todos los quiles. Pero ¿qué pasa que no lo creo? Me volvió a pasar. Llevo todo el Chaco y el Chaco y la fiesta va a comenzar. ¡Ey! 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 ¡Ay Chaco, 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 pötons! ¡Ay chico! ¡Chao, chao! ¡Ey! 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 Chaco cumbia Chaco cumbia Chaco cumbia Sacoteando 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 Pasaron las cinco Las seis Las siete Y no tenemos que ir Chico Peter, ¿dónde estáis? Seguro andáis lanzándote por ahí Salió After, amigo, apura, ¿de qué tenemos que ir? Estás loco, mira la hora, de seguro nunca más nos dejan salir ¿Pero qué pasa? Que no lo creo, me convenció de nuevo After Party con el Chico Peter hasta las quince, tremendo bebeo ¿Pero qué pasa? Que no lo creo, me volvió a pasar Dame el día libre que hoy no voy a trabajar Ay, chico Peter, lanzamiento en pico y ron, todo te sirve Ay, chico Peter, contigo hay que temer Prima y por lo que sea, eso no puede ser Ay, chico Peter, ¿cómo lo haces pa' durar todo el fin? ¿Cómo lo haces pa' durar todo el fin? ¿Cómo lo haces pa' durar? ¿Cómo lo haces pa' durar? ¿Cómo lo haces pa' durar? Todo el fin? Cabros, cabros, se llana al Chico Peter, weón Cabros, 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 te llan-, ¿Cómo lo haces pa' durar? ¿Cómo lo haces pa' durar? Gracias por ver el video.